Eduardo Gómez ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes en esa serie? Pues me siento perfectamente, o sea, yo de portero, de padre portero, me da igual, o sea, que el caso es armarla y hacer líos ahí y meterme con todo el mundo, creo recordar, pero vamos, que lo han dejado precioso y está la verdad que muy bonito, muy bonito Pues muchísimas gracias y que sigas teniendo ese éxito que tienes con tu serie y bueno, con la vida general, con la vida misma, con tus amigos Muchísimas gracias a vosotros, un beso